Bueno, exacta, esta es mi bici, de modelo, ¿verdad? ¡Oh! También la podemos poner tatuajes que no se ponen, pero ahora vamos a ver esta. Dí, esa es la bici de mi prima. Esa, porque con esa me cae como... ¡No, bueno! Y ahora vamos a presentar otra bici, que es la bici de mi hermano. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es andar en bici. Esto por lo que ya no lo puedo y... ¡Ja, ja! ¡Uy, qué manco! Está llamado... El toro. El toro, ajá. El toro mambo. Es así. Como saben, el toro mambo es cuando toreas a un perro con una bici. O cuando toreas a un gato con una bici. Pero ese toro... Mira, fíjense cómo torea al perro. Que se llama Balú, es nuestro perro. ¿Por qué te lo vas a quitar? Porque los toros odian los rojos. Pero tú no eres el toro. No, yo voy a hacer mi teto. Ahí viene el toro. ¡Uh! Ahí viene el toro para torear. Ahí viene el toro. ¡Uh! Ahí viene el toro. ¡Uh! Ahí viene el toro para mordisquear. Ahí viene el toro. ¡Uh! Vamos a intentársela quitar. Por lo mientras... Que está eso. Y eso es torear a un toro. Como siempre. ¡Adiós! ¡Iré!